En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores el que me hayan permitido recibirles a todos ustedes como anfitrión, como alcalde de Pamplona, a esta agora talentia en su tercer encuentro, este tercer foro internacional del talento y que nos va a permitir avanzar en el desarrollo del talento, el trabajo en equipo y el emprendimiento. Lo que se pretende con este tipo de encuentros que es el potenciar la innovación, la creatividad y el talento desde las edades más tempranas y además hacerlo cada uno desde su color, desde sus capacidades, desde aquello que mejor sepan hacer y creo que aquí tenemos un trabajo importante por delante, que es el de fomentar el talento desde la primera fase de la educación. Navarra es una comunidad foral que tiene unos buenos datos en cuanto a educación en relación al conjunto de España, pero eso en absoluto nos debe permitir, nos debe llevar a la relajación y mucho menos. Tenemos que seguir avanzando en esta línea y yo creo que encuentros como estos son realmente importantes en este sentido. Y la otra idea que quería destacar es el papel del Plan Moderna. El Plan Moderna creo que es un documento, un elemento, un sistema de trabajo realmente importante para Navarra. Todos estamos implicados en él, todos creemos en esas líneas de trabajo que se han establecido, creo que se está haciendo un gran trabajo y dentro de ese trabajo seguro que de estos encuentros salen nuevas ideas para seguir avanzando en las estrategias del Plan Moderna, esa economía verde, economía del talento, la sostenibilidad, etcétera, en la que estamos todos implicados. No voy a decir mucho más, como alcalde de Pamplona lo que quiero es que disfruten también de la ciudad, que trabajen mucho, pero que también conozcan sobre todo las personas de otras comunidades, de otras ciudades o de otros países que disfruten de Pamplona. Gracias.